En el año 1998, una espléndida voz masculina, acompañada de los suaves acordes del mariachi Águilas de América, alcanzaba la cima de la popularidad en el género regional mexicano. Su dueño, Pepe Aguilar, el álbum por Mujeres como tú. Participando en los arreglos musicales, tres nombres representativos en el mundo del mariachi. Digo Berto Alfaro, Homero Patrón y Javier Carrillo. Las partes autorales de esta producción las integran grandes figuras de la pluma musical como Farto, Manuel Eduardo Castro y Miguel Durán. Al frente de la consola de grabación, el ingeniero Carlos Ceballos. Por Mujeres como tú, es el himno romántico de toda una generación de corazones dolidos. Con él, Pepe Aguilar estrenó una forma nueva de cantarle a la excepción. El álbum, que contiene otras bellezas como Directo al Corazón y Almohada, desplazó más de dos millones y medio de copias, y se mantuvo por más de 50 semanas en los tops de la prestigiada revista Billboard. ¿A quién le dedicarías por Mujeres como tú?